Ante la crisis que está viviendo el país por el posible contagio del COVID-19 en la ciudadanía, nos dimos a la tarea en Caguas de visitar diferentes comercios para ver qué están haciendo en el área de salubridad y de sanitización, de manera que garanticen la salud de sus clientes. Esto fue lo que encontramos. Gracias por ver el video. En Caguas te queremos saludable. Todos estamos trabajando para controlar la emergencia provocada por el coronavirus, también conocido como el COVID-19. Les exhortamos a que mantengan una distancia prudente entre personas, de al menos seis pies de distancia en la fila, para mantenerse seguros y protegidos de un posible contagio. Es por su seguridad y la de los demás. Le pedimos su cooperación. En Caguas te queremos saludable. Estamos trabajando en la tienda, abrimos, dejamos entrar cierta cantidad de clientes, socios, para, bueno, entramos todos de golpe, para que mantengan distancia y tanto aquí como adentro sigan manteniendo la distancia. ¿Qué edad de ustedes si tomó todos los artículos que necesita? Salga del almacén, use la empatía. Ahora mismo no hay fila, pero usualmente sigue levantándose la gente y se sigue llenando. Si usted no sale, no entra nadie. Compre lo que vaya a comprar, se va a sogar. Durante la cuarentena son menos los negocios que pueden suplir las necesidades de la ciudadanía. Esos negocios se convierten en posibles focos de contagio. Por eso es importante una limpieza adecuada de todo aquello que esté al alcance de la ciudadanía. Esta operación se lleva a cabo luego del cierre o antes de la apertura, de acuerdo a la coordinación de cada establecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!